muy buenas amigas y amigos cómo están bienvenidos al canal y bienvenidos a leo reacción y bienvenidos a una nueva reacción a angelina jordan en este caso vamos a reaccionar a su vídeo creo que es un video clip oficial no sé que dice visualizer pero no sé capaz que estoy reaccionando a algo que no debería reaccionar se llama love don't let me go y tiene sus títulos en español espero que estén correctos para que yo pueda entender a qué le está cantando esta maravillosa mujer así vamos a reaccionar a esto que es angelina jordan love don't let me go vamos a ir uno dos y tres no camina con eso tan alto es muy alto pez descalza ahí va la pie descalza sí se me ha cambiado la voz ¡Gracias! Me gustó ese cambio en la voz Más ligera Más suave Y el vibrato que le agrega a ella Creo que ya lo he remarcado en otra ocasión El vibrato que le agrega al final de cada frase Que es como un vibrato entrecortado Con mucha carga emocional Por eso es tan distinto y suena tan especial ¿Entiendes dónde está lo que te quería remarcar? ¡Tiene el vibrato que le agrega al final de cada frase! ¡Muy bien! ¡Guau! Es increíble ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué buena eso! Vamos a escucharlo nuevo ¿Es una canción de ella o es un cover? O si es una canción de ella, es una canción que escribió ella O se la escribieron y ella la está cantando de manera impecable ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya termina! Esco el cortito Ya llegaron Ya está Bueno, amigas y amigos Esto fue Angelina Jordan con Love Don't Let Me Go Se había pasado un tiempo desde que reaccioné a ella por última vez El asunto es que no había tenido la repercusión que yo creí que iba a tener Como sí lo tuvo Mi primera reacción a ella Y mi segunda reacción A ver, si es la primera Sí, bueno, mi primera reacción a ella Que fue interpretando Bohemian Rhapsody de Queen Tuvo 1.300 visitas hasta ahora Y la segunda fue I bought a Spawn U Tuvo 2.200 visitas Mejoró Pero las siguientes reacciones que hice Gloomy Sunday 114 visitas Y la siguiente que hice después de ella Back to Black 155 Y creo que ya no hice más, ¿no? No me suena Entonces dije Bueno, no le está gustando a la gente que yo reaccione a estas cosas Pero A mí me gusta Escuchar su voz Me gusta reaccionar a ella Porque siempre deja cosas muy lindas Y a uno le enseña a prestar atención a ciertos detalles Que por ahí con otros artistas no tenemos Y es muy interesante Y me han dejado lindos comentarios en los primeros videos que reaccioné a ella Y así que Vamos a ver si Subimos un poco la vara Porque es muy lindo reaccionar a un artista como ella A pesar de que no sea el género musical que a mí más me guste Pero Hay artistas que sobrepasan esos géneros Así que si les gustó el video Déjenme un like Y si quieren suscribir al canal Para estar más cerca Para cuando vuelva a reaccionar a ella Y si me quieren ayudar compartiendo el video Les voy a agradecer mucho Así que nos estamos viendo a la próxima Y que anden muy bien Chau chau